La vacunación contra COVID-19 continúa en Pérez Celedón este sábado. El Área de Salud del Valle del General informó que habrá un puesto de vacunación en el Eváis de Villaligia desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde este sábado 7 de agosto, como parte de la posibilidad que brindan las autoridades para que las personas se acerquen y se coloquen la dosis de la vacuna contra COVID-19. Hay que recordar que de 12 a 19 años pueden vacunarse teniendo factores de riesgo y de 20 hacia arriba sin factores de riesgo, llevando la identificación y también el carné de vacunas. Reiteramos, de 8 a 2 de la tarde este sábado 7 de agosto en el Eváis de Villaligia, aquí en Pérez Celedón habrá un puesto habilitado para que usted se coloque la vacuna contra COVID-19.